El sector comercial de la empresa dentro de Argentina, Sebastián Bonetini, y la pelota oficial, como decíamos, del Consejo Federal, que hoy va a estar dentro del campo de juego, será una pelota cajiva. Linda Bocha, que una vez por semana hay sorteo ahí en Juega Maestra Pato, ¿no? Efectivamente, todos los viernes se va una pelota cajiva para la gente. Pueden ingresar al Instagram de Chaco Televisión y lo pueden ingresar al sorteo. Bueno, Pato, le pregunto, los jugadores se fueron a los vestuarios, ¿no? Acaban de retirarse de los vestuarios, así que cuando quieran podemos ir confirmando alineaciones. Perfecto, entonces, han pasado 19 minutos ya de la hora 19 en todo el país. En un ratito arranca el partido aquí entre Sarmiento y Sol de América. Vamos a arrancar con la visita. Vamos a arrancar con el elenco formoseño. Así va Sol de América. A ver. El equipo que dirige Marcelo Boneto tiene en el arco a Eduardo Flores. Por derecha Fabricio Rojas, por izquierda Nicolás Brites. Entonces, Ezequiel Neira y Marcos Ojeda son los centrales. En el medio, Mariano Mendoza junto a José Romero y Renzo Riquelme. Y adelante, Facundo Mendoza. Bruno Di Martino y Alan Almirón Oscar, los 11 del equipo formoseño. Perfecto, entonces, los titulares de Sol ahí presentes. Es momento de conocer al decano. Al decano de resistencia, sí, va Sarmiento. A ver, el arquero es Emiliano Difulvio. Por derecha, Nahuel Gómez. Por izquierda, Luciano Lapetina. Facundo Pardo y Fernando Ponce, los centrales. Hasta ahí, mismo equipo que convoca unidos. En el medio va a jugar Matías Mancilla, acompañado de Rodrigo Montenegro y Diego Ausqui. Adelante, Gonzalo Cañete, Franco Lego y Franco Esquiabón. Y Oscar, los 11 de Leo Fernández. Pato, los árbitros del encuentro. El árbitro principal será Enzo Silvestre de Santa Fe. Lo va a asistir Mariano González y Maximiliano Moya. Ambos también de Santa Fe. Y el cuarto árbitro de esta noche será Ángela Yala de Corrientes. Perfecto. ¿Cómo está el campo de juego desde allí abajo? Porque de aquí arriba, te digo, se ve bastante mejor que la última vez que se jugó en este año, que fue el partido de Racing por Copa Argentina. Impecable está el campo de juego, teniendo en cuenta que el día 25 también vamos a recibir al equipo de Boca Junior ante Olimpo de Bahía Blanca. Está impecable y además, antes de las 19 aproximadamente, se había aprendido lo que es el riego artificial. Está bastante rapidita, bien húmeda la cancha. Está espectacular para que ruede la cajiba en esta noche. Muy bien, entonces, esperando por la salida de los elencos. Estamos a minutos de que salgan los equipos al campo de juego. La gente de a poquito que se va acomodando. Aquí en cancha de Sarmiento, esperando por el partido. Los fotógrafos también, aguardando por que salgan de esa manga. ¿Qué encuentro vamos a ver hoy, Facundo? Bueno, a ver, un partido donde Sarmiento, como lo hace habitualmente, no es una novedad que yo lo diga, Sarmiento va a ser el protagonista del juego, será el que trate de imponer condiciones, el que trate de manejar los hilos del partido, con un esquema que ya lo vimos la semana pasada ante Boca Unidos en Corrientes. A ver, Difulvio en el arco, por derecha Nahuel Gómez y la pettina son los laterales. No pasaron tanto al ataque en el partido con Boca Unidos. Hablábamos con Leo Fernández luego del juego y él nos decía, bueno, la idea era también contener a los extremos del equipo correntino. Seguramente hoy vamos a ver un la pettina que pase mitad de cancha, un Gómez que se anime a pasar al ataque por el lateral derecho. Los centrales van a ser Fernando Ponce y Facundo Pardo, los mismos de los últimos dos partidos. No tuvieron un buen partido ante San Lorenzo, hay que decir, los centrales seguramente van a tratar de redimirse y de mostrar un mejor rendimiento en la tarde de hoy. En el medio, Matías Mancilla como volante central. Imagino que quien va a estar a su lado va a ser Rodrigo Montenegro. Como un volante un poquito más suelto, tal vez. Mancilla el tapón y Montenegro un poquito más adelantado, tal vez con más libertades, porque sabemos que Montenegro es un jugador con características más ofensivas, es un volante creativo, capaz de pasar al ataque, con buen remate de larga distancia. Así que tal vez ese será el lugar de Montenegro, tres cuartos de cancha. Schiaboni también ha sido un socio justamente en el mediocampo, en el último partido ante Boca Unidos. Y adelante, la novedad, la aparición de Gonzalo Cañete. Oscar, ¿cuánto se habló de Cañete en esta temporada? Que si Leo Fernández lo iba a tener en cuenta, que si no, que si iba a ir a otro club. Bueno, finalmente Cañete se quedó en Sarmiento, hizo la pretemporada, llamó la atención que no fuera considerado durante los partidos amistosos. Luego Leo Fernández tuvo que salir a decir, a Cañete lo conozco, no necesito probarlo. Y de hecho, no jugó desde el arranque ante Boca Unidos, sumó minutos ingresando en el segundo tiempo, lo propio hizo ante San Lorenzo por Copa Argentina, y hoy juega desde el arranque. Lo cual me parece que le da un poco la derecha a esto que decía Leo Fernández cuando lo consultaban. No necesita probarlo a Cañete, sabe de qué es capaz el goleador, que hoy va a estar en la delantera justo a Franco Lego, o Lego que viene de convertir dos goles en la primera fecha ante Boca Unidos, Oscar. Así que imagino, un Sarmiento que intentará ser protagonista, que va a salir a controlar y a manejar los sitios del partido, como lo hace habitualmente, y mucho más, sobre todo jugando aquí en casa, el equipo de Leo Fernández. El comentarista Facundo Gaona analizando la previa de lo que va a ser este partido entre Sarmiento y Sol. Esperamos por un gran encuentro cerrando la zona de 9 de julio de Rafael, ha quedado libre, justamente será el próximo rival, Patricia, que tendrá el equipo de Cano, ¿no? Efectivamente, será el próximo rival de Sarmiento, en condición de visitante. ¿Algunas cositas de Sol de América, Pato? Hoy va a tener que, por supuesto también, vendrá a buscar el encuentro, el recientemente ascendido, y algo que me aportaba recién parte del cuerpo técnico, es que habrá minutos de silencio, muchachos, cuando inicie el juego, porque ha fallecido el día viernes el papá de Arrezo Riquelme, quien ha militado también con la camiseta de Sol de América. Ah, bueno, entonces, perfecto, el abrazo enorme para la familia de Renzo Riquelme. Expo Javier. Sí, expo Javier, sí señor. Y Marco Ojeda también. Marquito Ojeda, claro, claro, tiene razón, Marco Ojeda también, otro de los que ha vestido la camiseta del albinegro, que ayer volvió a perder por la Primera Nacional. Señoras y señores, va a aparecer en este momento Sol de América de Formosa, una casaca totalmente azul, el escudo, los números extraordinarios en la espalda, linda casaca, la del elenco solense. Sí, todo azul, además un azul brillante, ¿no? Un azul lindo, con esos números blancos bien claritos, ideal, Pietra, hoy no le podemos cerrar los nombres de acá. No, no, para nada. Se va a venir el decano de resistencia. El color lo pone la gente aquí, en el centenario. La foto de todo el plantel. Y la expectativa de la gente desarmiento por volver a ver cómo lo cara a su equipo. ¿Se acuerda la última vez? Ante Ciudad Bolívar, la tarde noche del viento, Pietra. Cierto, qué noche. Qué viento. Qué viento, tal cual. Y la definición por penales, con el coño lego. Acá se viene Sarmiento con la titular, ¿eh? Pensé que iban a venir con la alternativa por cómo estaban con los llores y las medias. Pero, señoras y señores, aparece el decano, sí. Aquí está Sarmiento, aparece un decano de resistencia en el campo de juego. Lo recibe su gente, como debe ser, para que sea una fiesta del fútbol. Una tarde de domingo, la vuelta al centenario, la vuelta del decano, la vuelta del decano por el Federal A, que si hoy gana quedará puntero. Y ya veremos qué dará este partido aquí en cancha de Sarmiento. Muy, pero muy expectantes. La vuelta del decano en este 2003 al torneo Federal A, Facu. Una nueva ilusión, ¿eh? En este caso, arrancando la temporada en condición de local. Y un gran número de hinchas que se ha acercado aquí para acompañar al equipo. Mucha gente había en los alrededores del estadio, ¿eh? Imagino que también con el correr de los minutos, de hecho, sí, ingresando gente aquí a la platea, lo propio, lo popular Oscar, van a ser más las personas que ingresen aquí al centenario. Un centenario que al menos desde aquí arriba se lo ve mucho mejor con respecto a esto que vos decías, ¿no? No había presentado su mejor imagen en aquel partido con Racing por Copa Argentina, por Copa Argentina, pero pensemos que en este mismo estadio dentro de seis días fue a Boca. Así que también durante esta semana se va a trabajar intensamente para prepararlo para ese compromiso por Copa Argentina. Le dejamos un abrazo enorme a Israel, el Coco Roldán que está viendo el partido. Justo usted hablaba de Ciudad Bolívar, ¿eh? Sí, qué jugador de Sarmiento en la temporada pasada. Hay que ahora está vistiendo la camiseta de Ciudad Bolívar, el Coco Roldán, gran número 10 que ha pasado y ha vestido la camiseta del DECA. Abrazo grande, Coco, querido. Polémica este fin de semana, ¿eh? Con el partido de Ciudad Bolívar, el arbitraje de Bruno Amicón y bueno, ya vamos a hablar de eso. El capitán formará de la siguiente manera. Por la casaca número uno, el capitán es Olego, ¿sí? Por el lado de Sarmiento. José Romero, el número ocho, es el capitán de Sol de América, Oscar. Bien. Bueno. Trajo el celular, ¿no? Vamos a estar con eso, con todos los mensajes, Gaona. Mensajes de la gente que nos vaya escribiendo el 362-461-3783. Está el teléfono, Gaona. Olvídese, firme. Gente que de a poquito se va prendiendo la televisión pública provincial. 362-461-3783. Nos escriben, nos dejan sus mensajes. Nos cuentan de dónde nos están mirando. Estamos atrás de YouTube. Chaco TV Digital aquí presentes. Nosotros ahora nos subamos a este minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Renzo Riquel, mejor de Sol de América. Todo perfecto, entonces. Aquí en la cabina, todo perfecto en el campo de juego. Está casi todo listo, Pato ahí abajo, ¿no? Efectivamente, ya están controlando los últimos que se quede todo perfectamente, controlando quiénes están a los alrededores de la línea de Cal. El cuarto árbitro, sobre todo, está chequeando eso cerca de los bancos de suplentes, pero ya va a dar inicio al juego. Bueno, esperando que Silvestre dé lo que hay. La gente que se va acomodando, que todavía ingresa a la cancha. Saluda el asistente con Fernández. Hoy de camisita, Fernández, está bastante caluroso, por lo menos la humedad alta, Pato. Bastante, bastante pesado se encuentra la humedad en este marzo, que parece que no da tregua con relación a la temperatura. Hoy un poco más informal, podemos decir, el técnico de Sarmiento que nos tiene acostumbrado al saco. Bueno, a ver. 30 grados 3, la temperatura 33, la térmica pietra, la humedad 59%. Señoras y señores, tenemos torneo federal en la pantalla de Chaco TV. Ya juega el decano de resistencia, juega Sarmiento frente a Sol de América. Y va a tener su primer saque de manos el equipo de Fernández. 3, 6, 2, 4, 6, 1, 3, 7, 8, 3, 3, 6, 2, 4, 61, 31, 37, 83 para dejarnos sus mensajes. Aquí la pelota que ya la tomaba Schiavone, la toma Gonzalo Cañete. Buena pelota para Schiavone, otra vez para Gonzalo, espera Olego. Viene el centro, casi a la media luna, la termina recuperando Romero. Ahí engancha Romero, la apunteó muy bien él. La pelota es de Di Martino, termina tocando hacia atrás. Por este lado la toma Brites, cae Brites. Se le termina haciendo la pelota, sale rápido Gonzalo con Schiavone. Le puede ganar, a ver, se tira al piso, será saque de meta finalmente. Será saque de arco para Flores. Arrancó muy enérgico por el lado derecho el equipo del DECA. A ver, 4, 1, 3, 2, el esquema de Sarmiento. Ahí lo vemos desde arriba cuando saca del arco Eduardo Flores. Como lo decíamos, Mancillo es el volante tapón, adelante Montenegro por el centro, Cañete por derecha y Ausky por izquierda. Y los dos más adelantados, Olego y Schiavone, Oscar, en el equipo de Leo Fernández. Largo pelotazo de Flores. Venía saltando por aquí Riquelme. Arriba intentaba Brites, Gonzalo la termina sacando por un costado. Habrá lateral para Sol. Ya lo hace Brites. El que la toma es Riquelme, la termina perdiendo. Marca Gómez por acá, aparece Schiavone y la cambia bien por el otro lado para que vaya Ausky. Piensa Ausky, juega con la petina. Acá está Lape. Va hacia el medio Lape, no pudo entregar el pase. La marca fue de Mendoza. Casales jugando Sol, por ahí va Mendoza, larga para Di Martino. El cierre será de Ponce y va a jugar con Difulvio. Enganchó, saca de zurda. Finalmente la viene a buscar Franco Olego, la terminó regalando. El que pica es Riquelme, el que la toma es Romero, el que juega por aquel lado es Di Martino. En cara a Di Martino, metió un pase para que vaya Rojas, termina cerrando. Otra vez Ponce sacándola. Va a saltar Olego, no, de cabeza termina devolviendo Neira. Romero, por ahí tomaba la pelota Mendoza. Buena pelota para Di Martino, la terminan perdiendo. Pardo saca de zurda. Se presta mucho la bocha por ahora, buena bocha, viene ahora, sí, Difulvio se queda con esa pelota cuando apuraba el mirón Gaona. Vino a jugar Sol, se anima, toca el equipo formoseño, trata de detener la pelota y sobre todo de darle buen pie al balón en estos primeros minutos. Largo pelotazo de Ojeda. La terminan devolviendo, la regalaron porque le termina quedando Ausqui. Me parece que es el hombre que tiene que aparecer en el decano. Ahí está Ausqui limpiando por el sector derecho. Por acá la toma Gonzalo, acá va Cañete. Cañete y el centro, nada, que casi a las manos. Tranquilo, iba a presionar Olego, pero Flores termina saliendo jugando con Facundo Mendoza y dos Mendoza en cancha. El cinco, que Mariano y el siete, que Facundo. Intentaba Almirón, devolvía Pardo, balón afuera. ¿Cómo se viven los bancos, Pato, en estos primeros minutos? Por parte de Leo Fernández, muy enérgico, dando muchísimas indicaciones. Está ya fuera del corralito. Por parte del equipo de Sol de América, un poco más tranquilo. Lo está viviendo que ve que el equipo de Sarmiento está atacando un poco más. Esquiamón y la aguanta. La terminaba sacando por allí Ojeda. Gómez, argo para Olego. No va a llegar, el cabezazo la deja arriba, la terminó regalando. Olego la devolvió y dejó para Mendoza. Lo apretaron con falta, dice Silvestre. Entre Ausky y Rodrigo Montenegro sobre Mendoza. Será tiro libre para Sol en el círculo central. Por ahora, en estos primeros minutos se prestan la pelota, sí. Tenemos ya tres y medio de juego. No hemos tenido situaciones en los arcos, pero los dos quieren jugar y Sol está dispuesto a disputarle la pelota a Sarmiento. A no darle el protagonismo al equipo local, a no cedérselo, viene también a imponer condiciones el equipo de Boneto. Largo pelotazo para Almirón. La deja salir Gómez. Será saque de meta para Difulvio. Va a salir desde el fondo ya con la petina. Va Luciano por aquel lado. Ausky piensa Ausky. Lo tiene cerca Mansilla que todavía no hizo contacto con la bocha. Por acá aparece Ponce. La pelota es de Pardo. Otra vez con su compañero Ponce. Intenta venir a buscarla Rodrigo Montenegro. Ausky ahora. Cela, bueno, la terminaron regalando. No estaba atento Pardo. Gómez estaba más adelante. Habrá lateral para Sol de América, Paco. Hace calor, Pietra, eh. La temperatura se siente. No sé, Patricia, si está contemplado que el partido se detenga en algún momento para que los jugadores puedan hidratarse. Ni siquiera ahí. El viento es escaso. A siete kilómetros proveniente del noroeste. Realmente está pesado, Oscar, sobre todo para los futbolistas. A todo esto habrá salida para Sarmiento. Difulvio juega con la petina. Para el Deca por izquierda con Ausky. Randa Olegos a ver qué va a hacer. Corría aquí a Boni finalmente. De nada, salida para Flores. Estamos en vivo por Chaco TV para toda la provincia. Triple W punto Chaco punto TV también a través de YouTube. Chaco TV Digital. Así nos encuentran. que salía por allí y la Ojeda atento que iba al mirón. Termina sacando Gómez. Habrá saque de manos para la visita. No puede imponer condiciones Sarmiento en estos primeros minutos. ¿Por qué? Porque Sol de América lo presiona. Porque cada vez que reciben los volantes Schiavoni, Mansilla o el propio Montenero hay un jugador del equipo formoseño encima. Por eso no la puede tener Sarmiento en estos primeros minutos. De hecho dividen la posesión. Con la pelota Brites para salir por arriba. Saca Ojeda. Evolvía por allí Pardo. Intentaba Romero. La aguanta Schiavoni. Recupera Romero. No había falta para mí sobre Schiavoni. La pelota es de Sarmiento con Cañete. Y la cambia toda. Va a Starowski muy solito. A ver. La cambiaron. La devuelven de cabeza por allá. La toma Mendoza. La entrega al otro. Ujo que va Di Martino. Ujo que va Di Martino. Se lo marca Ponce. Se frena Di Martino. Mete un centro atrás. Cae al mirón. No se puede levantar. Se la termina sacando Pardo que la tiene que despejar. Sáquela Pardo de ahí. La toma Pardo. Se frena en el banderín. No puede salir Pardo. Ahora sí. Salió bien con Ausky. Sale Sarmiento. Largo pelotazo para Schiavoni. Gana Ojeda de cabeza. La bajaba por allí Romero para Mendoza. La toma Riquelme. Y se viene Cañete, señores. Se viene Gonzalo. A ver. Encare Caña, querido. Gonzalo. Y el centro por abajo para Olego. que no iba a llegar nunca a destino, Facu. Tenía campo Cañete para correr. Para proponerle el uno a uno ahí a Nicolás Brites al lateral por izquierda. No se animó Cañete. Creo que no tomó una buena decisión. Pero insisto, eso demuestra que Sol va dejando espacios y Sarmiento tiene que estar atento a eso. Sobre todo a la subida por los costados. Cañete por derecha, Ausky por izquierda y ver también si se suman los laterales, Oscar. Abrazo grande para Peri, Huguito, Iván y Pichi que están prendidos a la televisión pública provincial. Mucha gente ya mandando mensajes. Vamos a estar con todo eso. La salida será para Sol. Chicos, consultamos con Ángela Ayala con respecto a la temperatura si van a parar para hidratarse y la respuesta fue que no. Bueno, perfecto. Buen dato entonces. Gómez la terminó regalando. Atención, Valmirón, tocó para Di Martino al piso, va Pardo tratando de enmendar el error de Gómez con ese cabezazo atrás. Almirón y Di Martino los más adelantados en Sol, sobre todo el número 9, Di Martino. Acá aparece justamente Di Martino que quiere meter un centro, pegaba en Pardo, la toma Rodrigo Montenegro va a Monta y falta sobre Monta y tiro libre para Sarmiento. Fíjate esto, Brites corta con falta porque sabe que allí había quedado el espacio por la subida del lateral de Sol. Insisto, eso es lo que tiene que aprovechar Sarmiento, sobre todo con los volantes que son jugadores veloces, Augi por izquierda y Cañete por derecha. Saludos para Dante, dice el hijo de Pichón Barrientos mirando el partido desde el barrio España. Buenas tardes y buen año 23. Vamos con Sarmiento desde Marcos Juárez, provincia de Córdoba haciendo el aguante a Mati Mancilla. Por acá la pelota la tiene Gonzalo, espera Olego en el área, viene el centro para Olego, ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol, querido! Se abraza con Gonzalo, un centro fenomenal para Vito, para Vito el 9 a los 9 minutos y siempre el 9 siempre Olego un cabezazo letal a un palo miro Flores y miro y Olego el querido a los 9 minutos pone Aldeca arriba 1-0. Falló el central, falló el central y Olego no perdona mamita la contundencia del goleador ya lo había hecho ante Boca Unidos la primera que tocó terminó adentro bueno, aquí no fue la primera pero la primera situación seria de gol Olego la manda a guardar 1-0 centro a la cabeza de Cañete igual falla el defensor cabecea entre los dos centrales el goleador de Sarmiento y no perdona Sarmiento tiene esos delanteros Oscar que no necesitan demasiadas situaciones para convertir lo demostró la semana pasada en corrientes hoy lo vuelve a confirmar Olego es un delantero sin duda de los mejores de la categoría y pone a Sarmiento 1-0 y desde el arranque como en corrientes Oscar la semana pasada Sarmiento ya lo gana 1-0 y ahora se viene con la pelota Gómez centro para Olego la terminan sacando habrá lateral para el Deca como se vivió abajo Pato muy festejado se abrazó con Gonzalo Cañete una seña como de que venía de ese lado el gol el abrazo con Gonzalo y por supuesto con todo el cuerpo técnico y el festejo que ha sido y que ha repercutido en todo el banco y en Sol lo miraron lo analizaron lo protestaron pero quedaron resignados en relación a que estuvo mal parada la defensa de Sol de América el que falla es Marcos Ojeda salta y la pelota lo sobrepasa está ganando el Deca por 1-0 en relación a Marcos Ojeda muchachos está préstamo a Sol de América pertenece al equipo de Chaco Forever ah mira vos intentaba cerrar por allí Mendoza quedó muy sentido el jugador de Sol falta dice Silvestre saludos para Mario y Luca de Villa Alta siempre haciendo el aguante saludos para desde Yapeyú Corrientes aguante el decano para Hugo Franco también vamos Deca Dizomara equipo se gana la familia La Petina presente desde Merlo alentando al Deca de Merlo Buenos Aires abrazo grande para la gente de la toma Barranquera aguante Sarmiento la familia Vega Berenice Ezequiel y Walter algunos de los mensajes que van llegando vamos a estar con todos al 3-6-2-4-6-1 3-7-8-3 por ahí la pelota la tiene Mendoza Brites levanta Brites para Di Martino termina sacando de cabeza a Gómez no podía tomar esa bocha el número 5 Mariano Mendoza por acá aparece Facundo Mendoza se quiso dar a Mariano habrá salida por un costado para el elenco de Cano querido Gaona sentido sol son de esos goles que demoralizan Ocar porque primera llegada a fondo y Sarmiento se pone en ventaja 1-0 insisto en esos primeros minutos donde alternaban la posición de la pelota donde no había un claro dominador del juego Sarmiento no necesitó demasiadas situaciones para convertir y eso para el rival es desmoralizante porque venía venía peleando bien los primeros minutos y ahora Sol además tiene la responsabilidad de salir a buscar el empate está solo Cañete otra vez está solo Gonzalo viene para él se mete en el área Franco Lego acá está Gonzalo el centro por bajo está Flores 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 se termina quedando con esa pelota que solo lo dejan a Cañete insisto en lo que te marcaba el negocio para Sarmiento está por los costados Oscar por derecha con Cañete por izquierda con Ausqui todavía no ha explotado tanto ese sector en el campo pero Sarmiento lastima por este lado por el sector de Brites la defensa de Sol y eso que Gómez no ha pasado tanto al ataque el número 4 hablo con la pelota Riquelme allí estaba Almirón Facundo Facundo Mendoza en cara va Mendoza deja para Almirón se frena el derecho va a meter el centro a ver qué hace Almirón juega con Facundo Mendoza lo atendió abajo Montenegro tiro libre saludos desde Villa Ángela Víctor Ojeda Aguante Sarmiento en la TV Pública buenas tardes acá la familia Estrada ya no está el Facu Ruiz en Sarmiento pero quedó un hincha más del decano hola Oscar saludos para Torto y los Pibes de la calle 9 Aguante Sarmiento buenas tardes soy Víctor Medina estoy mirando con mi hijo Híctor Medina estamos acá en el Golf Club dice bueno algunos de los mensajes de la gente gracias Chaco TV los falcones como siempre vamos a Armiento a familia Cosio de Altagracia Córdoba la vieja banda dice del tierno cueva prendido a Chaco TV toda la gente de la calle 6 hola Oscar excelente transmisión de San Martín Buenos Aires Franco Dante siempre presente bueno algunos mensajes que van llegando de la gente que nos mira a través de YouTube Chaco TV Digital viene el centro de Mendoza ojo al arco mirá vos Difulvio la terminó sacando al córner tiro de esquina para Sol de América no quiso problema Difulvio no se quiso complicar llegaban varios jugadores de Sol allí por eso el manotazo la pelota al tiro de esquina me parece que había falta igual luego de Di Martino sobre el arquero de Sarmiento primer tiro de esquina que va a tener el equipo formoseño va a venir el centro al área defiende en zona Aldeca otra vez como en corriente viene el centro el cabezazo de Riquelma y está la termina sacando Gonzalo Cañete al córner tiro de esquina para Sol otra vez sí estaba parado ahí el jugador de Sarmiento insisto con esto de la marca en zona fíjate mirá entran solos cada uno liberado ahí viene otro centro señoras y señores nos sale Difulvio la sacan de cabeza por acá complementaban y se viene la contra a ver como la arma por este lado Schiavone la hizo bien si la cambia toda está Olego buena bocha para Franco pero va a terminar llegando primero Mendoza se cae Olego solito se resbaló ahí está Mariano Mendoza tocó con Almirón Almirón lo va a presionar viene ahí la petina era finalmente por aquel lado Pottenegro la deja salir Difulvio señoras y señores será salida para el uno de Sarmiento en 16 el Deca gana 1 a 0 porque a los 9 el 9 el goleador Olego y la explicación por ahora es la contundencia Oscar porque no ha generado mucho más Sarmiento que la jugada del gol lo propio Sol de América el tiro libre anterior fue tal vez de lo más peligroso del equipo formoseño en lo que va del partido pero no mucho más qué quiero decir con esto un juego chato por ahora muy disputado en el medio sin tantas situaciones de gol muchas imprecisiones también que hacen que no haya un equipo que sea muy superior al rival por ahora es bastante parejo el trámite del partido Sarmiento lo gana porque ha sido contundente Oscar como en corrientes ante Boca Unidos en ese arranque de juego aprovechó en el último tiro libre Boneto para darle indicaciones a Abrites para que no le suelte la marca Gonzalo Cañete que es por donde desborda Sarmiento claro la toma a Flores va a salir desde el fondo abrazo grande para Cacho Galán de Bedi alentando al Deca desde Mar de Ajo por Chaco TV los vemos desde General Pinedo el Deca la familia Ávila Roldán buenas noches aquí haciendo el aguanto al decano todo el barrio Mariano Moreno vamos Sarmiento dicen por acá BN del Apachito abrazo Chaco TV la barra de Gusteler saludos a todos los hinchas del barrio San Miguel desde Formosa excelente transmisión Ezequiel Ayala y Simón prendidos y acá estamos dicen por acá otro año más haciendo el aguante a voces Sarmiento nuestro amor no sabe de categorías abrazo fuerte abrazo enorme para Damián Chipán y toda la familia abrazo grande Damián querido siempre pero siempre prendido a Chaco Televisión con el torneo federal a todo esto lateral para Sol lo va a hacer Benítez intentaba buscar al Mirón la recupera Montenegro a ver Monte por acá recibe Ausqui solo la petina por allá Gonzalo y el sombrero de Gonzalo Cañete será salida para el elenco del DECA hasta el anterior mira se tiró con todo el jugador de Sol lancha arriba Cañete alcanzó a recoger el pie ahí ay mira la regaló Difulvio viene al Mirón Difulvio al piso impecable lo que salvó Difulvio señoras y señores ha salvado Difulvio arreglando su propio error acá no podía Schiavoni hasta el propio Almirón quedó sorprendido Facu se ha salvado Sarmiento si si porque no esperaba un error así del arquero y de hecho en el control se le va a larga al jugador de Sol por eso es que le da tiempo a Difulvio a enmendar su error fíjate la pelota le rebota fuerte al jugador del equipo formoseño y eso le da tiempo a Difulvio a recuperarse no pasó a mayores pudo arreglar lo que se había mandado hizo algún gesto Fernández Pato se lamentó mano en la cabeza que había pasado con Difulvio en esa salida lo mismo y lo propio también hizo su ayudante de campo Andrés Cabrera sale Mendoza por ahí intentaba Di Martino devuelve bien Montenegro Romero tócase atrás para Sol por acá Ojeda abre por aquel lado para que la tome Rojas este el zapatazo Rojas de cabeza la petina no puede Auskis y Mendoza Mariano Mendoza acá con la pelota intenta Sol Mendoza otra vez así está Mariano juega con Riquelme acá está Renzo el rebote en Ponce la va a buscar Olego llega primero para sacar la Neira caía el hombre de Sol nada dice Silvestre la devuelven de cabeza le va a quedar la pelota Aldeca atención no podía quedarse bien con esa bocha Montenegro no la han tocado demasiado ni Montenegro ni Ausqui Oscar y Sarmiento lo siente porque muchas veces los delanteros quedan demasiado lejos sobre todo Franco Olego necesita más del 8 y necesita más del 10 el equipo de Leo Fernández no ha sido protagonista por ahora este hombre quien se acerca ahí para tratar de recibir había posición adelantada de Franco Olego será salida del fondo para Sol mucha gente siguiendo Chaco TV desde Fontana le mando un gran abrazo a Antonio y a toda la familia Valenzuela allí hinchas de River prendidos a la pantalla de Chaco TV primero mirando a Sarmiento y luego esperando el partido del millonario y también quien está prendido a la pantalla de Chaco TV Juan Picarrara le mando un abrazo se viene Sarmiento con Cañete acá está Gonzalo la pide Olego el centro pasado al segundo palo el cabezazo la meten al medio está ahí está el remate no se puede creer el gol que se pierde Gómez qué bien que la bajó la petina qué bien que la bajó la petina al medio lo sobró todo si Gómez cerra el segundo bueno evidentemente el negocio está por acá por la derecha la baja la petina y Gómez no lo puede creer el lateral por derecha se habían pasado Schiaboni y Olego en el centro bien por la petina y luego no llegó Gómez para el remate para definir se lo perdió Sarmiento tuvo el segundo insisto el negocio para Sarmiento está por la derecha con Cañete jugando el uno contra uno contra Brites por ahora no lo puede detener el lateral por izquierda de Sol no sé cómo va a ser Boneto para resolver eso Patricia y el reto justamente chicos decía eso de Boneto venía para Brites nuevamente muy efusivo y muy enojado porque le pierde la marca continuamente a Gonzalo Cañete que es el jugador desequilibrante que le estaba demostrando a Sarmiento que está nutriendo con diferentes centros y desde donde ha llegado el primer gol también ahora lo tiene de cerquita ahí Brites a Cañete y Schiaboni se acerca a dar una mano también pero igual que a solo Gonzalo claro por eso no hay otro jugador de Sol que acompañe la marca quedan mano a mano mirá Facu mirá en este pelotazo están todos mano a mano este el zurdazo de Ifulvio no iba a llegar no iba a llegar la pe saludo desde el calafate ahora nos están viendo aguante Sarmiento Cristian Galarza nos escribe que nos manda un poco de frío claro aguante el deca desde España un saludo para los pibes de la calle 12 nos escribe pajarito desde Chajarí entre ríos la familia nuevo aguante el decano estamos mirando desde el tiro federal Manuel y Norma deca de mi vida haciendo el aguante desde Flores Ciudad Autónoma de Buenos Aires la familia Juancho Cáceres saludos para Gaspar y la familia Muñoz nos escribe Rubén Núñez sigue el partido desde Lisandro Olmos La Plata vamos Sarmiento Jorge Gabriel Fernández de Puerto Tirol aguante el deca desde Ciudad de Buenos Aires Aníbal Lugo vamos Sarmiento de Villa Perrano estamos mirando la transmisión bueno detenido el partido estuvo unos instantes nada más unos hinchas que estaban allí subido al alambrado la pelota es de Sol con Mendoza va a presionar y va a ganar viene el centro ojo cerrado va a buscar Gonzalo llegará no llega Gonzalito será lateral para Sol de América estamos en 23 y medio de este primer tiempo gana Sarmiento por 1 a 0 a los 9 minutos el gol lo hizo Franco Lego por acá parece recuperando Gómez que no puede se la deja la Mendoza a Montenegro va al peso junto con Esquia Boni el lateral para Sol ya lo hace Brites tocó para Ojeda acá está Marcos mete el viandazo saltaba Gómez la toma Pardo levanta Pardo el cabezazo nadie intentaba Gonzalo por lo menos peinarla Mendoza Facundo Almirón lo atiende Pardo pega la pelota en Gómez será lateral para Sol que gana metros en cancha con la pelota Sarmiento que va a ver en cara Ausqui va a picar Schiavoni lo vio bien a Lapetina va Lape en cara Lape mirá vos le quedó larga Lape lo cerró perfecto Neira por aquel lado Facu si tenía mayoría de jugadores de Sarmiento atacando se le fue larga a Lapetina le dio la posibilidad a Neira da la sensación de que cuando Sarmiento aprieta el acelerador Oscar puede lastimar a Eduardo Flores al arquero del equipo formoseño ahí la terminó regalando Montenegro un saludo desde Italia para la 2 Sevilla Pegoraro de parte de Mauro Maldonado vamos a Sarmiento y se por acá a familia Martín de la Liguria desde el rincón de los sauces Neuquén siempre con el decano a lo largo y a lo ancho de todo el país siguiendo a Chaco Televisión a través de Chaco TV Digital en Youtube estamos presiona Gonzalo Abrites también lo hace Olego Ojeda que sale bien en esta entrega la pelota por aquel lado para Rojas a ver que hace Rojas quiere meter un pelotazo o no ahora si Aralmirón Gómez devuelve de cabeza bien Romero saca pardo cubre Ojeda la pelota se da del arquero Flores por ahora poquito de sol Oscar esperábamos más del equipo formoseño que insisto había tenido un arranque de partidos prometedor pero luego se fue desinflando el golpe de Sarmiento fue un golpe el golpe del gol de Sarmiento fue un golpe duro de asimilar para el equipo de Boneto que ahora intenta con Riquelme más adelantado con Bruno Di Martino que se tira un poquito hacia atrás también para tomar contacto con la pelota pero a Sol le cuesta horrores poder cruzar la mitad de la cancha con pelota detenida el que la toma por este lado es Schiavoni el que la pide por allá es Auski el que recibe es Cañete Gonzalo que la cambia para Lapetina de cabeza la baja Lape exigido para Ponce que la terminó regalando Neira el viandazo para Almirón no llega Gómez se va la pelota no Almirón va a encarar Almirón se planta Gómez Mendoza de primera con Romero la apunteaban atención saca bien Nahuel Gómez por ahí la devolvía Mariano Mendoza no podía la petina la pelota será de Difulvio que va a salir desde el fondo complicado en Sol si no aparece Renzo Riquelme poquito de Alan Almirón la pelota le queda demasiado lejos a Bruno Di Martino si va a ser complicado para el equipo de Boneto poder empatarlo se sienta Leo Fernández vuelve a la línea de Cal se mueve continuamente da indicaciones se molestó por lo apurado que habían jugado la última pelota que calma que piensen con la pelota en los pies le pide a sus jugadores Leo Fernández con el resultado favor 27 y medio tenemos sacaba Ponce acá le queda Mendoza Mendoza atentos que viene el remate de Di Martino había un rebote córner tiro de esquina para Sol de América Facu insisto este hombre Movedizo el 9 es el que más intenta el que pelea con los centrales de Sarmiento el que saca este tiro de esquina van los grandotes tiene hombres altos sobre todo los centrales tanto Neira como Marcos Acosta Oscar Marcos Ojeda perdón son dos jugadores a tener en cuenta cada vez que Sol tiene una pelota parada le va a pegar a esa pelota el número 3 Virite de Zurda a ver Virite se defiende en zona Sarmiento viene el centro el cabezazo arriba que intentaba Neira ojo que quedó por allí la sacaba Mansilla la devuelve Mendoza otra vez Ponce la aguanta Riquelme Pecho y Arco nada saque de meta para Difulvio Saludos para Valdonesa Pico y Darío aguante el decano de la familia Kiberling del barrio España desde Lanús alentando a Sarmiento abrazo grande saludos para Ludmio Luciana Lucas para Vitorio para Roma la familia siempre presente gracias un beso enorme para todos prendidos a la televisión pública provincial siguiendo al torneo Federal Gonzarmiento en la tercera categoría de nuestro fútbol acá está Cañete nos podía Gonzalo recibía Mendoza bien por Gonzahí intentaba Montenegro le presionaba Ojeda Montenegro que la pisa le la intenta llevar y un rebote en el hombre de sol claro si es lateral para Sarmiento mucha gente lo que te marcaba más temprano cada vez que recibe Montenegro hay uno o dos hombres de sol encima con la pelota al Deca Olego la duele falta falta sobre el hombre del Deca sobre Schiavoni si no me equivoco y la pide Ausqui nadie se la saca al 10 no 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 pelota parada siempre para el 10 Ausqui más allá de estar ganando aquí está la falta sobre Schiavoni la falta de Mariano Mendoza más allá de estar ganando Sarmiento imagino que Leo Fernández no está tan conforme con el rendimiento de su equipo y creo que tiene que ver con que Sarmiento no es claro dominador del partido está bien está 1 a 0 arriba por ahora no pasa complicaciones pero imagino que Leo Fernández imagina un equipo mucho más veloz sobre todo por lo que ha expuesto Sol en estos primeros minutos ha demostrado el equipo formoseño si es bastante limitado Oscar y da la sensación esto que te comentabas algunos minutos cuando Sarmiento aprieta el acelerador cuando llega a fondo es capaz de lastimar al arco defendido por Eduardo Flores el tema es que no lo ha podido hacer va Auski a ver Auski al arco miramos que cerquita del horizontal saque de meta para Flores está recaliente Flores con alguien de la barrera me parece la pelota hizo un efecto raro de hecho Flores parecía que se pasaba fijate la pelota se termina yendo por arriba del horizontal se salva Sol en esa antes del tiro libre las indicaciones fueron para Matías Mancilla por parte de Leo Fernández aprovechó para dar orden en la mitad de la cancha como decía Facundo la idea principal de Leo Fernández es que Sarmiento sea un equipo rápido que juegue por las bandas la terminaba sacando Gómez la pelota es de Sol Gáñete Mancilla Franco Leggo termina sacando Ponce la pelota es de Sol por ahí está Riquelme recupera viene Schiavone y va en cara se va Schiavone Schiavone espera Gonzalo Leggo ya se mete al área viene el centro para Leggo el cabezazo no pudo cabecear Leggo te digo no pudo cabecear no se pudo acomodar Leggo Flores salía a cualquier lado estaba el segundo Facu esto es lo que te decía de las limitaciones de Sol cada centro que cae al área sumamente peligroso para el arquero porque los centrales no dan seguridad de arriba porque Olego siempre los exige Sarmiento con muy poco con muy poco complica al arco del equipo formoseño y necesita más de Auxi y de Montenegro porque por momentos Sarmiento se queda sin pase sobre todo cuando la recupera Mancilla en el medio muchas veces levanta la cabeza y no tiene a quien dársela el volante central de Sarmiento es allí donde necesita de Auxi y necesita de Montenegro para tener la pelota con la pelota Di Martino la puntea Pardo Ponce sale jugando bien con Auxi se frena entre 3 le llegaban al 10 mucha gente prendida la pantalla de Chaco TV saludos a los hinchas de Sarmiento desde México haciéndole el aguante al decano de la familia Acosta un saludo desde Formosa José Agüero nos escribe Ramón Mesa también desde la toma Barranquera excelente dice saludos para Janina Morel la gente prendida la pantalla de Chaco TV muchos saludos vamos a estar con todos ellos me vuelve bien un pardo un pardo acá de cabeza le mando un abrazo a Pedro Ariel Mesa me aporta que ganó 3 a 0 Villa Alvear a Municipal de Colonia Elisa por el federativo Juan Domínguez y Federico Ramos en dos oportunidades los goles para el equipo de Villa Alvear Oscar que jugó aquí en condición de local abrazo grande Pedro querido uy que patada metió Ausqui por aquel lado habrá salida para Sol por ahora no hay amonestados Oscar abrazo grande para Claudio Sebastián Sebasco el gurí prendido a la pantalla de Chaco TV recién llegó del partido dice el gurí Sebasco otro que siempre sigue la transmisión a full tremendo ¿No le escribió su amigo el tanque? No creo que jugaba está jugando me parece estudiante de Río Cuarto fíjese por la primera nacional creo que jugaba en un rato o si ya no estaba jugando ahora a todo esto tiro libre para Sol 34 y medio le va a dar Mariano Mendoza viene en el centro salga Difulvio gracias la punteó viene el remate al buscapié por así la tomaba Brite sale jugando con Cañete Faacundo Mendoza termina tocando hacia atrás la devuelven será todo de Sarmiento la van a dejar salir Pardo la mira se va por un cotado habrá lateral para el Deca algunas cositas por arriba abajo Patricia las indicaciones siguen siendo muy efusivas por parte del técnico de Sol de América su asistente también hasta incluso ha peleado por momentos con los alcanzapelotas le ha sacado la pelota de las manos a los muchachos que están cerca de la línea del banco de Formosa muy nervioso está el técnico y su cuerpo técnico es que Sol no le encuentra el rumbo al partido y por ahora está bastante lejos siquiera de empatarlo el equipo la va a buscar Difulvio se queda con esa pelota abrazo grande para Rubén Darío Aranda Raúl Banet la señora Alejandra Siliberty también prendía la pantalla de Chaco Televisión va a salir Difulvio está jugando Estudiantes de Río Cuarto Pietra perfecto por la Primera Nacional ahí ¿sabe quién ganó hoy? ¿quién? a ver Racing de Córdoba 1 a 0 ¡Epa! a los 88 hizo Fernández el gol para ganarle 1 a 0 Deportivo Maipú de unos cositas de la Primera Nacional le va a quedar la bocha Sarmiento ahí está Esquiabón y juega con Caña espera Olego en el área se frena Gonzalo termina tocando ese tras con Gómez solito está Mancilla Montenegro va Gómez quedó larga Gómez saca Ojeda este Ojeda Pato viene de las inferiores de Forever ¿no? efectivamente chicos y recordemos que como decíamos pertenece a Forever está en este momento a préstamo del Club Soledad American a todo esto tiro libre para Sol hablando de Forever bueno ayer perdió Forever 2 a 1 se lo dieron vuelta sobre el final y es casi un hecho que Pablo Martel va a dejar de ser el entrenador de Forever Forever quedó último en su zona falta una eternidad todavía pero no le encuentra el rumbo no le encontró el rumbo nunca el entrenador una sola victoria para Forever aquella como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza aquí jugando como local así que será una semana movida para el pueblo alvinegro porque se viene un compromiso en condición de local el próximo fin de semana y además también bueno veremos qué sucede con el entrenador claro cuestiones económicas faltan cerrar para que se confirme justamente que Pablo Martel no continúa frente al equipo alvinegro acordar la desvinculación los contratos por supuesto pero bueno evidentemente ya hay una decisión de la dirigencia de que Martel no continúe la pelota sigue en juego no se había ido por allá le dice Silvestre será salida para el decano estamos en casi 38 de este primer tiempo está ganando Sarmiento por 1 a 0 el gol lo hizo Franco Lego ahora el lateral la petina que ahí busca Auski termina tocando hacia atrás Ponce bueno la pelota afuera lateral otra vez para Sarmiento porque rebotaba un hombre de sol será salida otra vez con la petina a Forer se le viene Atlanta el próximo fin de semana todavía no saben si con un nuevo técnico con Martel tenemos qué pasa en el denco alvinegro que milita la primera nacional por acá la busca Gómez intentaba Gonzalo marcaba Brites que ahora está un poquito más encima del 7 del DECA el lateral de Gómez Mancilla que saltaba la viene a buscar Di Martino Di Martino la toca por un costado acá aparece Renzo Riquelme levanta en posición adelantada Dalmirón cuando la vaya a buscar en la salida desde el fondo para el decano se planchó el partido eso te iba a decir poquito pasó en estos últimos minutos hemos tenido la libertad para hablar de otras cuestiones porque aquí sucede poco y nada Sarmiento un par de situaciones una de ellas la del gol de Olego y no mucho más en el equipo de Leo Fernández que insisto no debe estar muy conforme porque me da la sensación Oscar de que estos son esos partidos que uno tiene que cerrarlos tiene que liquidarlos no tiene que darle vida a Sol la diferencia de un gol siempre lo decimos no es corta es exigua no hay que hacer demasiado mérito para convertir un gol y por eso me parece que Sarmiento tiene que apretar el pie en el acelerador tiene que ajustar algunas cuestiones sobre todo en el medio si no me ha gustado el primer tiempo ni de Montenegro ni de Ausqui no ha podido imponer condiciones allí Sarmiento por momentos ha recurrido demasiado a esto al pelotazo buscando a Olego buscando a Schiavoni me parece que Sarmiento tiene que proponer otra cosa jugar mucho más por abajo sobre todo explotar las subidas de Cañete de Gómez por derecha algo que solo lo ha hecho por momentos atento que se viene Almirón sale Viradi Fulvio la tiró hacia un costado problemas en la defensa de Sarmiento por momentos acá está Romero la pisa Romero la regaló Romero habrá lateral para el decano que respira se siente el calor Pato ¿no? bastante pero hace unos instantes comenzó a suflar una brisa que intenta bajar un poco pero está muy alta la humedad lo cual hace que se eleve la temperatura dentro del campo bien donde se elevó la temperatura donde está el humo sagrado ahí en un costado como siempre por supuesto es fumata blanca esa piedra bueno va a meter el pique en el entretiempo Patricia ¿o no? puede ser puede ser ¿ustedes quieren? pidan por acá engancha Pardo levanta Pardo terminaba regalando por eso la tomaba Romero jugaba con Mendoza Brites Facundo Mendoza devuelve bien ahí Gómez pelota de Mansilla Sarmiento si se anima te digo Auski juega con la petina va Lape queda solo picó Auski acá está la petina se la dio al 10 la va a tomar Auski que se frena descargó para Lape Mansilla está solo fijate en el área Oscar 3 contra 3 están mano a mano defiende Sol con la pelota Sarmiento y Auski por acá aparece Mansilla Ponce ya se acomodó Sol en cara Montenegro va Monte la regaló Ojeda juega con Flores levanta Foreroles no le pegó bien la va a tomar Monte otra vez la regaló Montenegro se viene Mendoza y se viene Sol de América pica Di Martino la toca por un costado para Almirón se viene Sol va al centro el cabezazo la va a buscar Mendoza marca Pardo se queda con la pelota por este lado Romero quiso tirar un sombrero no le salió Mendoza juega con Di Martino la marca de Mansilla la quiere Cañete la punteaba Schiavoni Romero para Sol la aguanta Romero Brites Brites hizo un centro Brites Di Martino de primera al arco todo de Difulvio que se queda con esa bocha Gaona algo de lo poco que ha mostrado Sol en estos últimos minutos del primer tiempo brazos en jarra para Di Martino obviamente no ha tenido ninguna todavía el delantero del equipo formoseño un poquito un poquito de parte del equipo de Boneto va a tener que ajustar bastante en el entretiempo va a tener que hablar con sus dirigidos el entrenador de Sol si es que quiere si es que quiere volver a meterse en partido bueno se queja Mansilla ahí a todo esto será salida para Sarmiento muy molesto Leo Fernández lo acompaña también ahora Andrés Cabrera a dar indicaciones tratando por supuesto el reclamo para los defensores de Sarmiento que sigan marcando en zona lo que le pide Leo Fernández particularmente en las salidas que tiene en este momento el elenco de Cano Difulvio levanta Difulvio no podía Gonzalo ahí habrá lateral para Sol desde Las Palmas ganchados dice con Chaco TV viendo Sarmiento y Sol de América Hico Cericén desde La Leonesa saludos para Camila y la familia Fernández para Miguel Ramírez también desde Fontana prendido a la pantalla de Chaco Televisión Marín de Rotero buenas tardes desde José Cepaz Buenos Aires la familia Ojeda siempre presente mirando Jazmín Solal de Matías de Villa Sector mucha gente prendida a la Televisión Pública Provincial por acá Romero 44 tenemos el largo pelotazo parecía mano de la petina marca Ausqui la aguanta Di Martino la pelota queda por así para Riquelme saca bien Gómez la aguanta Olego con el pecho le quedó larga Brites Brites al arco todo de difulvio Gaona no me ha gustado nada Sarmiento sobre todo en estos últimos 15 se fue desinflando el partido pero también se fue desinflando Sarmiento ya no aparece Cañete por derecha ya la pelota le queda demasiado lejos del arco Olego cada vez que recibe va a ser difícil insisto me da la sensación de que es un partido en el cual Sarmiento tiene que ir a buscar un poco más es de esos partidos para convertir una diferencia y luego sí poder regular por ahora sigue siendo demasiado corta como para que Sarmiento se conforme con ella adicionarán algo Patricia un minuto más cuando estemos en el tiempo cumplido chicos bueno vamos hasta los 46 entonces ahí lo muestra justamente Ángela Yala un minuto más perfecto con la pelota el decano por acá la petina juega hacia atrás para Ponce tenía falta la cobra finalmente Silvestre y se va a terminar esta primera parte está ganando Sarmiento por 1 a 0 con ese gol de Franco Olego a los 9 minutos saca Difulvio mira Guantar Gonzalo no puede el lateral será para Sol va el Brites con el lateral señoras y señores Silvestre marca el círculo central final de este primer tiempo Sarmiento 1 Franco Olego a los 9 Sol de América 0 Gaona por la contundencia y porque tiene a Franco Olego en la delantera que Sarmiento lo gana unos primeros 15-20 minutos diría hasta los 25 buenos aceptables del equipo de Leo Fernández donde nunca fue mucho más que su rival pero sin embargo es el que tenía las mejores situaciones incluso podría haber Gómez estirado la diferencia y haber puesto el 2 a 0 luego el partido fue decayendo Sarmiento también decayó en eso y Sol más allá de que Sarmiento no estaba en partido ni siquiera estuvo cerca de poder empatarlo insisto en lo que te decía no debe estar para nada conforme Leo Fernández con el rendimiento de su equipo porque me da la sensación de que si Sarmiento está un poco más preciso ajusta algunas cuestiones a este partido lo puede empezar a cerrar el tema es que Sol no se anime porque Boneto también en el entretiempo Oscar va a tener que y va a tratar de ajustar las piezas pensando en que tiene 45 minutos todavía por delante nos vamos a una breve pausa en la televisión pública provincial al regreso el comentario de Gaona de este Sarmiento 1 Sol de América 0 ya venimos vamos a este en la televisión en la televisión Gracias por ver el video. 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 Aprender a conocernos, cuidarnos y vincularnos sin violencias es educación sexual integral. ESI es aprender sobre derechos. Para acompañarte en este nuevo horario, 5 de la tarde, el show deportivo de la televisión pública provincial. Cargado con deporte local, nacional e internacional, todo va a pasar por aquí en Jugada Maestra 5 de la tarde. Para acompañarte a vos que sos fanático o fanática del deporte. Chaco crece. Chaco, gobierno de todos. Nos permite un acceso rápido hacia el centro de la ciudad. Yo estoy acá hace 40 años, así que es muy lindo. Se cumplan las obras. Teníamos un pozo que si no sacaba la muna y el agua, teníamos medio metro de agua. Por ahí uno se emisiona, uno dice la verdad, yo no soy político, soy un tipo laborador nomás y reconozco las cosas. Cambia la vista del barrio. Con toda la información aquí en la televisión pública provincial y a usted que está del otro lado siempre, pero siempre acompañándonos. Antes de salir de casa, la mejor info la va a tener aquí en la pantalla de Chaco TV. Vivi Chaco TV Volvemos a las aulas para garantizar el acceso a la educación, cuidando el salario de las y los docentes. Con más infraestructura, más libros para aprender, más horas de clases y más derechos. Por una educación pública y de calidad en cada rincón de nuestra provincia. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Chaco, gobierno de todos. Cada vez que inauguramos un nuevo establecimiento educativo, estamos abriendo las puertas a un mejor futuro para tus hijos e hijas. A más puestos de trabajo y garantizando el acceso a una educación de calidad en cada rincón de nuestra provincia. Estamos pensando en vos. Estamos haciendo con vos. Chaco crece. Chaco, gobierno de todos. Bienvenidos a la nueva temporada de La Tarde de Todos. Ahora te acompañamos de 18 a 20 con La Mejor Onda. Por supuesto, una agenda colmada de todas las actividades de verano en magazine más divertido y entretenido. Acá en casa, por Chaco TV. Viví el verano, por Chaco TV. A todo o nada, el 2023. Año electoral que desde el presidente para abajo van a ser electos todos aquellos que quieran competir. Es importante saber qué vamos a votar, qué vamos a elegir. De todo eso va a tratar este programa durante todo el año. A todo o nada, aquí en Chaco Televisión. Una vivienda es la máxima alegría y la máxima emoción que uno pueda sentir, porque una vivienda es para siempre. Muchas veces, muchas familias, durante toda su vida no pueden acceder a una vivienda. Lo hacemos no solamente en Las Breñas, sino en cada una de las localidades. Y lo hacemos más allá de cualquier bandería política, porque entendemos que nuestra misión en la provincia es gobernar para todos y todas. Para todos los chaqueños, para todas las chaqueñas, en cada pueblo, en cada localidad, en cada paraje. Ojalá Dios quiera, nosotros podamos hacer tantas viviendas que implique garantizar la dignidad de cada familia. Pero la alegría que esto implica es la alegría de tener una biblioteca con libros, de plantar un árbol para cuidarlo, de sentir que en cada vivienda estamos construyendo el futuro. El futuro nace hoy y es para siempre. Chaco, gobierno de todos. Cuando hablamos de un ambiente sano, nos referimos a una justicia ambiental, al acceso a agua limpia, a energías no contaminantes, a la preservación de nuestra biodiversidad y a una producción y un consumo responsables, para que vos y tu gente vivan mejor. Estamos pensando en vos, estamos haciendo con vos. Chaco crece. Chaco, gobierno de todos. Muy informados. Estamos arrancando junto a Amelia Fernández, una nueva edición de Muy informados. ¿Le parece si empezamos con los títulos, señor director? Muy informados. Vivi Chaco TV. Aquí de la ciudad de Resistencia. En este momento, las 20.28 en la República Argentina. Está ganando Sarmiento. Estamos en el entretiempo del partido entre Sarmiento y Sol de América y por ahora gana el dueño de casa. Con el gol de Franco Olegio a los nueve minutos, el equipo de Leo Fernández está consiguiendo una nueva victoria. Todavía queda, obviamente, un largo camino por delante. Vamos a compartir qué ha sido lo más importante que han dejado los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Centenario. Partido, partido arbitrado por Enzo Silvestre, sigue el santafesino, que ha tenido escaso protagonismo en el primer tiempo. Y Sarmiento, insisto, a partir de la efectividad, de la contundencia y del buen trabajo, sobre todo aquí con Olego, que a los nueve minutos, como había sucedido en corriente, no otro gol tempranero. De hecho, habrá que ver, ahora voy a controlar el tiempo. No sé si no fue exactamente ahí, en el mismo minuto, el gol de Olego en corriente para poner la ventaja sobre Boca Unidos. Algo de lo poco que mostró Sol, con esa pelota parada, Difulvio que la sacaba. Sarmiento marcaba en zona, en cada tiro libre. Y aquí el error de Difulvio, la pelota se le va larga en el control a Alan Almirón y eso le da la posibilidad al arquero de Sarmiento de poder redimirse. Centro de Cañete, la baja a la petina y el que se lo pierde es Gómez. Es increíble el gol que erra. El lateral por derecha de Sarmiento, lo va a tener Renzo Riquelme, su remate se va muy desviado. Poquito generó Sol en estos primeros 45 minutos. El tiro libre de Ausqui que se va por arriba, Esquiaboni que lo buscaba Olego. No se mostró firme la última línea del equipo formoseño y eso da la pauta de que si Sarmiento ajusta algunas cuestiones inofensivas, si pisa el acelerador, si sale...